Tal vez, hoy la felicidad la encuentre sin buscar Esa sonrisa que se duerme al despertar Se marchará, no regresará Dejando paso a nuestra realidad Dejémonos llevar por lo que dice el corazón Haciendo de los sueños una realidad Cambiemos nuestro rumbo a otra dirección Hoy nada nos puede parar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días ¿Para qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar Mientras sea de alegría Voy a reír Y a celebrar Hoy me desperté soñando Cambié la realidad Caminaba por el mundo sin buscar felicidad Y veía como el sol poco a poco salía En los campos donde se olvidan flores que están sin vida Sin mentiras Aquí predomina la verdad No hay dinero Que define una clase social El primero Y el último corren por igual Pero para correr primero Pero para correr primero tienes que caminar Dejémonos llevar por lo que dice el corazón Haciendo de los sueños una realidad Cambiemos nuestro rumbo a otra dirección Hoy nada nos puede parar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días ¿Para qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar Mientras sea de alegría Mientras sea de alegría Voy a reír Y a celebrar Rompela Fender Y vuelvo a pensar Lo que en la vida pasará Pasando todo sin pensar Los cañones disparan flores Que rellenan de colores El vacío que no está Consecuencia de un cambio mundial Ausencia de la oscuridad Entonces para qué llorar Dejémonos llevar por lo que dice el corazón Haciendo de los sueños una realidad Cambiemos nuestro rumbo a otra dirección Hoy nada nos puede parar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días ¿Para qué sufrir? Si aún podemos respirar Si aún podemos respirar Yo voy a llorar Mientras sea de alegría Voy a reír Y a celebrar ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir?